Nos dieron una lista de opciones dentro de mi universidad, de la cual elegí Río Cuarto para postular y fui aceptada y una vez tuve mi carta de aceptación, pues me vine para aquí. Y hasta ahora la experiencia ha sido muy acogedora, muy bonita, nos han recibido de la mejor manera, los chicos, los coordinadores de intercambio, nos han tratado de sentir muy cómodos, generalmente suelen unirnos, entonces la acogida es muy buena por el momento, me siento muy bien. Si bien hace muy poquito que llegaste, ¿qué cuestiones estás viendo de diferencias en términos de estructura de la universidad o diálogo con los compañeros, con los docentes? Ah, me causa mucha curiosidad su forma de hablar, es muy curiosa porque yo, hay terminaciones como por ejemplo ellos usan la xaxé y yo uso el yayayuyuyú y el lejo o el acento también tiene una entonación diferente a la mía, entonces me parece interesante el hecho de poder conocer su manera de hablar y también algunas palabritas que ya nos han ido enseñando los chicos. Por último, Arlene, ¿qué esperas que te aporte a nivel personal y a nivel profesional esta experiencia aquí en Río Cuarto? A nivel personal, pues el conocimiento de antemano porque considero que son dos países diferentes, creo que choca un poquito el tema de la legislación, pero igual espero acomodarme. Lo que yo quiero personalmente es aprobar netamente los cursos y pues ya obteniendo esta aprobación de los cursos aquí, poder convalidarlos en mi país, aparte poder seguir formando académicamente para que pueda tener un buen currículum en mi país y así pueda postular a un buen trabajo o pueda tener mayores posibilidades. En mi universidad se lanzaron varias convocatorias para diferentes países, entonces lo que me interesó de Río Cuarto es que era la única universidad que realmente tenía ese enfoque agronómico que se parecía mucho a mi escuela, entonces fue por eso que elegí esta universidad y pues fue todo un proceso porque en mi escuela se lanzó la convocatoria y hubieron muchísimos aspirantes para venir incluso a esta universidad, pero fue muy hermoso saber que entre todos ellos me eligieron a mí para venir a representar a mi país. Decías que ves bastante similar la propuesta académica, pero ¿ves alguna otra diferencia que te ha llamado la atención en estos primeros días? En cuestión de lo académico, me gustó mucho la parte en la que, por ejemplo, en un salón de clases hay tres maestros, que es algo que en mi escuela es algo que no hay porque solamente es un maestro, entonces aquí me doy cuenta que tal vez algún maestro está hablando sobre un tema, pero otro maestro dice, no, también esto es importante que los alumnos lo sepan y eso es como que muy enriquecedor para mí saber que hay tres, no solo es un maestro que me está enseñando, sino que son tres y son tres puntos de vista, tres experiencias, todo eso es muy hermoso.